En el penal 2 de Apodaca, no está detenido, nos está informando a toda la audiencia de este noticiero. El que está tras los barrotes es el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. El único que yo vi que llegó a checarlo, que porque se sentía chacoso, y a estar con su amigo, fue el doctor Manuel de la O. ¿Ok? Que también llegó la esposa, pues yo como santo Tomás. Ver para creer. Adelante Agustín. Licenciada Luis Carlos, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos ya como es costumbre durante tres días continuos aquí afuera del penal de Apodaca. Aquí en este reclusorio, en el número 2, como ya sabemos desde el martes por la tarde, se encuentra recluido Jaime Rodríguez, ex gobernador de Nuevo León. Y como usted lo mencionaba, ayer por la noche, alrededor de las 21, 21.30, llegó hasta este lugar el doctor Manuel de la Oca Basos, ex secretario de Salud, durante el sexenio de Jaime Rodríguez. Él era acompañado por otro médico de un conocido hospital privado de aquí de Monterrey. Y bueno, venían a revisar al exmandatario, luego de que manifestara diversos malestares. Bueno, pues la consulta, porque propiamente fue eso, duró poco menos de una hora. Y al final el doctor Manuel de la Oca pronunció en torno a las condiciones de salud de Jaime Rodríguez y negó, descartó, al menos en ese momento, que hubiera la necesidad de llevarlo a un centro hospitalario. De momento, licenciada, la situación aquí es de tranquilidad, es de normalidad. En la ciudad, aparentemente, Jaime Rodríguez no ha recibido más visitas. Era, bueno, sería evidente que alguien viniera a verlo y que, como cualquier persona que viene a visitar a su familiar recluido, hiciera fila aquí en el exterior, llevando consigo las bolsitas de plástico con alimentos, con materiales de limpieza, con productos para limpieza, con papel higiénico, con servilletas. Y, bueno, esto no ha ocurrido en el caso del exmandatario, que, según se menciona, permanece en una área señalada como de observación, junto a unos de los ambulatorios o cerca del acceso a uno de estos mismos edificios, en el reclusorio número 2 de aquí de Apodaca. Cabe señalar que ninguno de sus exfuncionarios, secretarios o coordinadores, directores, se ha presentado para visitarlos, salvo el caso del doctor Manuel de la Oca. O sea, había rumores, por ejemplo, de que en el transcurso del día de hoy pudiera hacerse presente aquí inclusive el exsecretario general de gobierno, Manuel González Flores. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Hasta este momento, y en lo que respecta al ámbito legal, los integrantes de la defensa de Jaime esperan los tiempos en los cuales se les notifique sobre, bueno, pues ya la recepción del expediente por parte del juzgado federal, al cual habría sido remitida esta carpeta judicial, luego de que la noche, de antenoche más bien, bueno, pues el juez de control del fuero común se declaró incompetente para conocer del caso, para seguir llevando a cabo el proceso, en virtud de que, bueno, pues atendió el señalamiento que hicieron los integrantes de la defensa, en el sentido de que las imputaciones que pesan sobre Jaime Rodríguez son del orden federal, precisamente. Por lo pronto, nosotros, licenciada María Julia, continuamos aquí en el exterior del reclusorio. Las visitas siguen llegando, los visitantes siguen saliendo también conforme transcurre el día. Esto es así del miércoles al domingo, lunes y martes no hay visitas, y bueno, pues hasta este momento Jaime Rodríguez no las ha tenido, al menos aparentemente, porque había el rumor de que ayer inclusive había venido su familia cercana, su esposa en una camioneta suburban, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada, licenciada.